Sabroso para bailar el señor Tito Cortés Oye mi tumba Sabroso La comer, la comer, la comer, la comer Echale César Para Julio Rumba Kings Yo soy así ¿Cómo dice? Yo soy así Yo traigo ritmo caliente para la gente Abre la rueda César Inseparables de la reforma Niños de Apac, Ayeni Zapalapa Sabroso para el chulo El Diego, el Alex El Pillo y el Roger Chamacos malos de la calle de la paz ¿Cómo dice? Pero es mejor Pero es mejor Que fingan todos los negros, blancos, mulatos Para el Chaco, el Yona, el Beto Y para el mamarito de los dados de Morelos La comer, la comer, la comer, la comer, la comer Sabroso Sabroso ¡Ajá! Aja ¿Cómo dice? Oye mi tumba Oye el timbal Sabroso Oye mi tumba Hasta Los Ángeles, California ¡Ajá! ¡Triple W semigueros, los tipos que como ya! Oye el timbal Sabroso Oye mi tumba Como dice Oye mi tumba Para el sabor Y ser zapata Oye mi tumba Oye mi tumba Solo para Pepe Dicen mis mojitas Ayer en el mes de Los Ángeles, California Las blancas y las negras Llegó el perdido Directamente de la colonia pradera Sabroso es de Seattle ¿Cómo dice? Vamos a bailar sabroso con ese piano Dice Oye mi tumba ¿Cómo dice? Oye el timba Solo para las chicas Caribeños locos al loco Por un chingado tóxico Oye mi tumba Oye el timba Para mi prieta querida Ese piano Para Saray Y los bombones Todos los valenderos del aeropuerto internacional Benito Juárez Ese Grayskull y los ángeles de colones Sabroso es de la ciudad de Puebla Sabroso es de la ciudad de Puebla Catorce de la Romero Vargas Catorce de la Romero Vargas Ay papá Todos los cariñositos de Estación Traviesa Marú Charizko y Pablo Marú Charizko y Pablo Manuel Llore El venido Mario Pobre Colonia Aguilas Vistas Mario del Carmen Sabroso Llegó mi mandador Oscar Muñiz César y Rocío El Rigo ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Oye mi tumba Oye el timba Oye mi tumba Toda la banda colombiano de la ciudad de Puebla Gerardo Toda la familia González ¿Cómo dicen? Vamos a bailar sabrosos ¿Cómo dicen? César y Centitubos Sonido de la rumba El Joe Valeria La conga de corazón Allá no te suena cabrón El rey celor Con este ritmo morocho Vengo sabroso Llegó mi chamaca la chona Toda la banda burra ¡Ajá! Se lo conoce un día menos en Santa Cruz La conga de corazón Oye mi tumba Oye mi tumba Para George Ana Laura Elí por gallo Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Como dicen Oye mi tumba El pan de los catorce de la Romero Vargas Puebla Para Chepes Oye mi tumba Cielo Pulao Pellón de los dueños Para Paul Y Ulises Dragones de la Quiles Cerdán Oye mi tumba Oye el timbal Llegó mi niña la flaca desde Ciudad Lago Y su hermana la chica sexy Esa noche para la voz de Santo Domingo Coyoacán Hace para allá Pichegubi, no me zorro por favor Oye el timbal Para morros que locos Toda la banda de San Marcos Loco, 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 Loco Sabrosos Llegó mi niño Daniel Esa noche desde San Juanico los compas Toda la sepe Sabrosos Para el Lindy Donde quiero que se encuentre Llegó la banda de la colonia Pensil Flexi Sioux Llego y la Buñecuta El Ibalmo La linda Betty Valdito Sibis Y Gassi Bonet Como me gusta ese piano Sabrosos Ya llegó el año Rocky Para mi niño en la 2 Allí en el 24 California La Cuba Ay te va a pichegubi, no me zorro, me zorro, me zorro, me su madre La Comper, La Comper César y sus pituvos Como dices Sabrosos Esta noche desde Los Ángeles, California, Luz, Valdivia Oye mi tumba Y el famoso talibán Y el timbal Nuestro buen macer Que nos lo trajimos en el metro porque no teníamos más transporte Oye mi tumba Oye el timbal Venga el piano Sabrosos Oye que sabor Paralisco Rai Colonia Centro En Jocines, Santa Julia Ya llegó el chingado Estopas Y la banda Esta noche para Tomás Ya llegó la familia Tapoya Sonidos son latinos de la colonia obrera Ese Germán Dragones Ayer la clube Esa Atra Toca Toda la clube Ese En Jocines Sabrosos Oye mi tumba Oye el timbal Esa noche toda la banda de las Ramos Piñal Oye el timbal Ese pinche gordo Oye mi tumba Y la banda chacalona Oye el timbal Oye mi tumba Se va Estoy el timbal El tema que nos dijo La grabación que lleva por ciclo Oye mi tumba La compra La compra La compra La compra La compra Hay dormido en la playa El tema que nos dijo Que somos Que somos una noche de lujo En el piñón de los baños Con toda la familia Vamos a ver si ya se encuentra Todo listo Allá en el escenario A la hora que nos indique Mi compadre Gordo Tenemos todo listo Y todo preparado Para irnos hasta el escenario Porque jóvenes Hoy queremos decirles Que tenemos una sorpresa Super Esencial Queremos saludar A tantísima gente Que nos acompaña Los amigos de la colonia Porque suma Con quienes estuvimos Allá en la ciudad De Nueva York Sonido Yemayab Donde nos iban A cortar los huevos Queremos saludar A todas las publicidades A todos los publicistas Que nos hacen El gran favor De acompañarnos Hoy nos acompaña En este programa Discos Dengi Directamente del barrio De Tepito Hoy nos acompaña Publicidades El Moreno Y toda la banda presente Claro que sí Toda la gente Que se dedica A la publicidad De los sonidos En México Queremos saludar Al huicho A su carnal El feeling Y toda la organización Seis cuatro Baila como puedas Desde Pachuguita La Bella La banda de teca Y sonidos Discomóvil Fania Solo para Miriam La Buena Y la gente De Progreso Nacional Para su esposo Ricardo Ayana Romero Rubio Sus hijos Alex Y el pequeño Ricardito Para publicidades George Con la Vaca Morelos San Laura Y por Cayo La Conga De Corazón Sonideros 2000 Hoy presente Queremos saludar Al erizo Al oso Y la banda Petrolera Familia Romero Para Discomóvil Fania Y la banda De Teca Para Ángel El Padre 2014 Desde la Romero Vargas La gente De Puebla Tenemos un saludo Para el Conejo Para Miriam Carnaval De la Villa Mi gran amigo El Conejo Hoy presente Desde el Carnaval De la Villa Hoy jóvenes Nos sentimos Salagados De contar Con la presencia Y la participación Directamente Desde Los Ángeles California Del señor Luis Validio Mi gran amigo Y su bizcocho El señor Sergio Bueno Si no se enoja Carlos Porque de todos En cabrón A Carlos Lo mando Sin dinero Amigo Pero bueno Vámonos Rikis Queremos saludar A Charlie El Elegante A Soy La Candela La gente De Cantepec Presentes En este programa Saludos Saludos para Los Chacales De la Ramos Millán El Cucco El Hierbero El Tumos Y el Juan Para el Miki Vámonos Vamos a bailar Rikis Exclusivamente A Omar De Sonido La Rumba Que hoy nos acompaña Con su distinguida esposa La Conde La Conde La Conde La Conde La Conde Sombroso Ay papá La Conde La Conde